De por casualidad, en ese podcast que tú dices, de gente que habla bajita y tienen rotos en las camisas debajo del sobaco, en ese podcast, de por casualidad, es el mismo podcast que aparece en un tipo que le dicen el señor seco. Exacto. Yo vi, y esto no tiene que ver con el tema en parte, pero es que esto hay que mencionarlo porque esto me parece una barbaridad, una desinformación y después hay gente que piensa que este tipo en la mente no tiene malicia. Cuando tú lo ves con esa cara de sanano, haciéndose el bobo y empieza a desinformar con toda la malicia del mundo. Oye, que yo nunca he tenido problema que tú seas hater de la marca que a ti se te salga del porro, pero coño, ve con la verdad, ve con datos reales, no seas tan manipulador, no seas tan puerco, brother. Mira, lo voy a hacer ahora, oye esto. Yo estaba viendo Vengadores el sábado, el podcast del Pate, y ahí vino el señor seco y se atrevió a decir, y después pone gráficas el infeliz, para hacerlo más gracioso, porque estos tipos son tan charlatanes, que hasta te ponen cosas que si tú las ves, queda claro que tú mismo te estás desmintiendo. Oye esto, oigan esto, cierren, cierren. Salió ese individuo y dijo que AMD, oye bien, AMD se estaba yendo al PIP por culpa de Xbox. Oye, AMD se está yendo al PIP por culpa de Xbox. ¿Y AMD se está yendo al PIP por culpa de Xbox? Oye, AMD se está yendo al PIP por culpa de Xbox. Oye, AMD se está yendo al PIP por culpa de Xbox. Vamos al PIP por culpa de Xbox. Vamos con los datos, que me gusta con datos en la mano. Para gente bruta, que no entiende. Antes de empezar aquí con los datos y todo esto, yo necesito decirle a este tipo, que para AMD una compañía que genera cantidades indecentes de dinero anuales tanto Xbox como Playstation juntas son un microbio no las hace ni más ricas ni más pobres son nada para AMD, es tan abismal la estupidez que está diciendo este individuo AMD genera mucho más dinero con los procesadores, con los chips con la GPU que con las videoconsolas las videoconsolas son anecdóticas para AMD y vamos para los números AMD que supuestamente se está yendo al infinito y más allá por culpa de Xbox en el último mes ha tenido un ascenso de cerca de un 30% en bolsa cerca de un 30% esos son números de criptomonedas esos son números de bolsa, esos son números de Bitcoin, de hecho si Bitcoin que es mucho más volátil que cualquier acción de bolsa como lo puede ser Nvidia, AMD o Microsoft o Sony si Bitcoin en un mes trepa un 30% es noticia es noticia y Bitcoin es volátil como que el diablo Bitcoin se fue a la luna y tú me estás diciendo que una acción del Nasdaq trepa casi un 30% en el último mes se está yendo al carajo usted se tiene que ir a chequear al doctor usted tiene un problema mental cerebral psicológico lo que usted quiera Tomás lo tienes que perdonarle y mucho más cuando lo quieres achacar a Xbox que a AMD le importa un big Xbox le da bien no lo hace ni el más rico ni el más pobre en lo más mínimo primero que cuando Microsoft le solicita a AMD que le haga los chips los Apple que son las GPU y el procesador y todo eso junto ellos ya lo van a cobrar si Microsoft después coge esas consoles y las tiran mal le importa un carajo a AMD no le importa un billar ellos ya cobran no hay manera que a Xbox le cueste dinero a ellos eso es lo primero porque ellos no hacen el trabajo de gratis ellos le cobran a Microsoft y aquí el que se puede echar a valer Microsoft no es AMD vamos a empezar por ahí he dicho caso cerrado segundo cuando en bolsa tú tienes una bajada en un sector en específico tú tienes que especificarle a los accionistas el por qué subiste o el por qué bajaste verdad pues vamos a leer las palabras de AMD las cuales este individuo se las pasó por el porro mira ah caray eso si me interesa vamos a leer que fue lo que dijo AMD porque tuvieron una bajada de un 6% en la sección de videojuegos de videotarjetas vamos allá AMD detalló en su reporte al Nasdaq que la división de procesadores enfocados al gaming sufrió un retraso de un 6% de un 6.3% para ser exacto por ciento en sus ventas del último trimestre y esto lo dice AMD hace tres años había una oferta insuficiente de microchips todos estaban comprando tarjetas gráficas para minar criptomonedas repito todos estaban comprando exageraciones de cantidades de tarjetas gráficas para minar criptomonedas pues bien esa etapa ya pasó y eso ha provocado una caída significativa en la demanda de semiconductores explicó Almin Veda directora financiera en la Invala Family Office de AMD la pregunta que yo hago donde coño mencionan a Xbox en las pérdidas del 6% de AMD de una pequeña división porque en el macro subió cerca de un 30% en ese trimestre donde se mencionó Xbox en las páginas de María las puede buscar mira yo aquí reto públicamente a Mr. Dry a que me evidencie que AMD se está yendo al infierno por culpa de Xbox y si lo logra le voy a pagar un año de Game Pass se lo pago yo aquí ahora mismo me comprometo que AMD está en números verdes AMD está en números ultra verdes mi hermano atreverte a decir que se está yendo el carajo por culpa de Xbox es como decir que la hormiguita que me picó ahorita a mí en el dedo gordo está haciendo que yo esté en cama aquí ahora todo tirado chicos no seamos tan vallados me lo pasé por el forro lo aplasté con el dedo gordo y se murió yo sigo nomás bien es tan valiente el individuo que te pone unos gráficos como para evidenciar la estupidez que está diciendo no estás en boostero coño y que ninguno se molestan ver la maldita gráfica para que se den cuenta que te estás mintiendo en la cara coño vamos a usar un mínimo vamos a usar un mínimo un mínimo de entendimiento y de sentido común vamos a leer gente vamos a instruirnos no seamos tan alfabetos brother no seamos tan bestias de creerle a estos tipos que se les ocurra que estos tipos tienen una mentalidad de niños de 12 años que está probado que tengo más de 100 evidencias de que no les da para más así de brutos son oye que si quieren hacer una que la reáganlo pero con números reales no me vengan con este tipo de estupideces porque se me hace demasiado sencillo darte un fatality fatality y entonces cuando las cosas se te hacen demasiado sencillas le pierdes el sentido a la vida porque no hay un reto porque Maramón es muy fácil y no es decir usa un poco el cerebro brother no sea tan mentiroso tan disparatero tan infelita oye no seas morón no seas morón este puede esperar de un individuo que dijo que Sony iba a comprar Disney y que en octubre 26 se iba a cerrar la compra de CD Projekt él tiene los documentos secretos que tú no tienes y por eso es que él tira la información pero es que él dijo ese mismo individuo que decían que iba a comprar CD Projekt el 26 de octubre eso es eso mismo yo estoy esperando que el 26 de octubre se iba a cerrar la compra de Sony CD Projekt y todavía no he visto ninguna noticia esa por ahí no porque porque era secreta o sea esa parte no la íbamos a ver nosotros se iba a dar la compra y nosotros no la íbamos a ver eso me suena cuando uno era el chamaquito que uno dice esta nena es mi novia pero ella no lo sabe tú sabes que es lo más grande que es lo más brutal que el pate viene y después coge ese segmento lo pica y lo hace un video después como que oye pate por lo menos por lo menos antes de que estos individuos como Mr. Drive o como Retro Gamer te vendan una película de completa desinformación que el canal es tuyo que el que queda mal eres tú por lo menos cuando hagas ese video moléstate en verificar la información y si ves que es real la tira hay que tener vergüenza hay que tener dignidad integridad y verticalidad y si ves que es una mentira que está engañando a tu público aunque es un público que son zombies mediáticos que lo que quieren es carne podrida para poder alimentar esos cerebros debilitados que tienen pero como dueño del canal tiene una responsabilidad tiene de mantener una credibilidad y mano estos tipos te están dejando te están haciendo quedar en ridículo porque te están dando información falsa te ponen la data de la información falsa en la pantalla y aún así nadie se da cuenta mi hermano oye esto escribe informe financiero de AMD que salió lo busca la vez que dijo AMD dónde subió dónde bajó y por qué subió y por qué bajó ah mira qué raro no ha salido Xbox en ninguna parte del artículo pero él dice que sí es que es increíble incomprehensible